Con PlaySchool tu bebé descubre el mundo y con la nueva mesita y el gimnasio ActiviAire estimulan sus sentidos y habilidades, mientras el mágico poder del aire hace volar y girar divertidas figuras llenas de color. La magia está en el aire y provoca sonrisas. ActiviAire de PlaySchool, recomendado por la Asociación Mexicana de Pediatría.